Y dice que, el herido la ganga, con Yandercito, fo, mira, dice que, esa herida, esa menosita, ella sabe que soy fanático a su griga, y se hace la que no está pa' pase, pero yo sé que esa juega le pica, esta dura es una pieza gara, se vuelve loca porque todos le disparan, se hace la risa, se hace la mala, esa pieza hay que entrarle con bala, y es esa muchachita tiene un toque, ella anda loca que la choque, como se hace, como se hace, yo lo que quiero es que me mueva para choque, esa muchachita tiene un toque, ella anda loca que la choque, como se hace, como se hace, yo lo que quiero es que me mueva para choque, esa menosita tiene un toque, esa menosita tiene un toque, esa menosita tiene un toque, Yo lo que quiero es que me muere pa' la choque, esa menacita tiene un toque, 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 yo lo que quiero es que me muere pa' la choque. Ella es una triple M, como dice Mawis, si hablamos de chingar, la niña tiene un master, ella sabe que le regala mi jugada, por eso ella es mala amiga, pa' que le haga la pala. Esa muchachita se que me disloque, esta dura 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 como un vlog, ella se le dice que anda loca que la choque, esa muchachita tiene un toque, ella anda loca que la choque, como se hace, como se hace, yo lo que quiero es que me muere pa' la choque. Esa muchachita tiene un toque, ella anda loca que la choque, como se hace, como se hace, yo lo que quiero es que me muere pa' la choque. Esa menacita tiene un toque, esa menacita tiene un toque, esa menacita tiene un toque, yo lo que quiero es que me muere pa' la choque. Esa menacita tiene un toque, esa menacita tiene un toque, esa menacita tiene un toque, yo lo que quiero es que me muere pa' la choque. Te lo juro por el puro, cuando fuiste este chamaquito Y te lo dice el erivo del genio, y ahora con Yandecito Oye que me tiran un trapo y la rompo, oye que me tiran un dembow y la rompo Oye que fuego con tu combo, a donde quiera yo la rompo, vamos pa' ahí Esa menocita tiene un toque, esa menocita tiene un toque Esa menocita tiene un toque, esa menocita tiene un toque Esa menocita tiene un toque, esa menocita tiene un toque Esa menocita tiene un toque, esa menocita tiene un toque Esa menocita tiene un toque, esa menocita tiene un toque Oye fin, 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 coñandecito, dime los padrino que tu sabes la rompimo El erijo la ganga, ay yo, oye pesa bromo, pesa bromo Tu sabes te metimo plomo, yye, 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 yye Oye genio pa' que sepa, tu sabes te metimo por la gente y te dio ma'